La loba, a la loba le queda un peo, vamos, le queda un peo. ¿Lo vas a grabar también? Sí, sí. Claro, quiero estar aquí pendiente de la loba, pero tú estás ahí con el chiquitín, ¿no? Sí, está entrando. Vale. De todas formas, le he llenado ahora el resto otra vez. Tiene 63, 79, Berry le coge ahora. Y la loba, esos parones. Vale, yo ya estoy, ¿eh? Sí, espérate, ahora lo que necesito es carne. Bueno. Por eso, mientras que te estoy dando de comer, vete cogiendo de alma. Claro, claro. Pero ahora cuestión es, aquí le quito yo la carne. Bueno, vamos a ver. Es que me da tiempo ahora quitársela aquí a esta gente. Me voy a llevar... Joder macho, pero si es que el resto tiene hasta poca carne, cojones. Bueno, para mí que la loba no va a durar con la carne que tienen los animales. Porque... Como es que, ya hay que darle. La carne es lo mismo que come Berry es el otro. Así que nos despedimos de lobo. Nos vamos a despedir de lobito. Ya tenía el comedero de carne, no lo metimos allí en mucha. Estoy mirando aquí ahora. Aquí a este le estoy quitando bastante comida que tiene. ¡Aguanta, loba! ¡Ay, que parido, que parido, que parido! Le he visto que se ha agachado, le he visto que se ha agachado. No, no, le he echado una cagada, ¿no?, asquerosa. ¡Vamos, no! Vale, vale, me he cagado, me he cagado nada más. Quita la mierda esa de ahí. Que le queda nada, vamos, la barrita hasta el final final, vamos. Tiene que tardar poco ya. Vale, tiene el barrigón, que se le nota bastante. Bueno, tampoco se le nota mucho. Míralo, ya está aquí el lobito. ¡Ay, ay, ay! Espérate, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? No te muevas. No te muevas, chiquitín, estate quietecito. Pero, ¿se está quieto o no se está quieto? Vale, acepta, nada. Vale, 5 de carne de momento. Ya ha nacido el lobito. Madre mía, vamos a... Oh, esto se cepilla la carne que da gusto. Madre mía. ¿En serio, tío? Pues esto tiene pinta de ser exactamente igual que el ese, ¿eh? Se cepilla la carne que no vea. Madre mía, ¿ya ha parado? Madre mía. Lo malo es que en 4 minutos se me pudren las carnes, ¿eh? 4 minutos, joder. Pues esto es un problema bastante gordo. Por eso no entiendo yo, esto no creo que tenga que ser así. Tiene que haber alguna otra forma o algo, porque esto no... No lo veo yo normal que tenga que estar uno aquí dándole pum 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 pum. Además, pudriéndose la carne como se pudre. El bicharraker. El lobillo. Esta termina en 7 minutos. Me voy a darle esta. Se termina antes. Cuando ha hecho eso se cubre en 30 segundos. Me cago la leche. Pues es nivel 52 el lobo. 598 de vida. 157 de daño. 193 kilos. Una pena. Esto es una pena. Por lo chiquitín que es. Ay, el chiquitín. Joder. Malo que se me va a podrido la puta carne, tío. Me cago en todo lo que se maneja. Nueve y pico. Bueno, ya se me ha podrido ya una. Ya están ahí podrido. Pero vamos, no creo yo. Aquí no va a haber bastante carne. Y lo malo es eso. Que vamos a tener que quitarle a los animales. Pero bueno. A ver si averiguamos el método de esta. 9 minutos. 6 minutos y pico. Vamos a darle de esta. Esta afuera. 2 minutos. 2 cincuenta. Están aquí. Se debería de dejar que se le metiera más. Vamos. Para dar toda la carne posible. Ya que aguanta supuestamente. 193 kilos. Pues ya está. Vueltre. Puede meterle carne a los animales. Puede meterle carne a los animales. Hasta que tenga 193 kilos. Ya. Pero aquí no me deja meterle 193. Pero eso. Tiene que ir subiendo. Ya, ya, ya. Sí. Pero acaba de nacer y tienes que esperar. Claro. Sí. Es que ya lo sé yo. Es que yo creo que esto es una pérdida de tiempo aquí. Tiene que estar aquí una hora y pico. Es que tiene que estar una hora y pico aquí dándole de comer. No lo veo yo el somológico. La crianza la veo yo un poco rara. Vale. Ahí me están llamando. Bueno chicos. Pues me están llamando por teléfono. Así que voy a tener que dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este nacimiento de este lobito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima.